¡Satisfecho por el resultado, no tanto por el juego! Porque ahí hemos entrenado bastante mejor nivel, pero bueno, cuando se pierde un partido como perdimos en Marín, psicológicamente nos afectó, yo creo que nos ha afectado en exceso y ahora bueno, esperar que llegue Richard en Ema, que entre en dinámica del grupo y a seguir jugando al nivel que no estamos a más nivel, evidentemente estamos segundos en la clasificación, pero creo que podemos hacer mejor baloncesto del que hemos exhibido hoy aquí. ¡Suscríbete al canal!